A las claritas del día, a las claritas del día Tú roba los cuatro vientos, meciéndose con la mía Seguiría de comentarios, desde Triana a San Gil Uniéndonos a diario, como de Peragil Y me entiras al mediodía, entre Heranio y Claude Tú roba los cuatro vientos, meciéndose con la mía Tú roba los cuatro vientos, meciéndose con la mía No hay otros cuatro vientos Un bestío colorado, un bestío colorado Y una chica y mía corta, bandera para el tejado Seguiría de comentarios, cortándonos el pañal Y me entiras al mediodía, entre Heranio y Claude Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía Y me entiras al mediodía, entre Heranio y Claude Y me entiras al mediodía, entre Heranio y Claude Y me entiras al mediodía, entre Heranio y Claude Tu ropita con la mía Y me entras al mediodía, entre Heranio y Claude